Bienvenidos a la temporada 16 de Hilos, estamos todos aquí para celebrar los 5 años de Bolivian Craft en Youtube. Quiero darles las gracias, por el apoyo incondicional que nos han dado todo este tiempo. Esto es para ustedes. Estoy orgulloso, adoro este canal, vamos apoyemos con la suscripción. Vamos de una vez a lo que venimos, que el tiempo es oro, como nuestra primera historia. Ella, la que me trajo al mundo, una mujer muy joven, aparentemente normal. No le pasaba nada y no entiendo por qué me abandonó a mi suerte. Esa mujer, aquella que pudo ser mi madre, yo le agradezco el haberme traído al mundo, mas no le perdono ni en lo mínimo, el haberme abandonado. Verán, yo soy un chico que nunca tuvo padre, no lo conocí, y pues a la mujer que me crió, mi madre adoptiva, yo le estoy infinitamente agradecido. Porque a pesar de ser una persona que apenas tenía para comer, sola, pudo sacarme adelante, y hoy por hoy soy muy feliz junto a ella. Mi viejita querida, la adoro. Comienzo esta historia así, porque me siento orgulloso de ella, porque sin ella no habría sobrevivido. Esto que les vengo a contar hoy, me tocó vivir en los primeros pasos de mi vida, yo no lo recuerdo, pero gracias a las noticias, el internet, y lo que me contó mi madre, sé con exactitud lo que ocurrió. Hace 25 años yo era apenas un bebé, como ya les dije, la mujer que me trajo al mundo decidió tenerme sola, mi padre se esfumó, y su familia estaban muy lejos, en otro país, aunque tenía un hermano que vivía con su familia en otra ciudad. Ellos, al parecer se veían muy poco, un par de veces al año como mucho, por lo tanto estaba sola, ella no contaba con apoyo de nadie, alguna vez es de sus vecinos, quienes no tenían ni idea de la necesidad que pasábamos, también porque ella nunca dijo nada a nadie. Vecina, si alguna vez necesita que le echemos una mano, no olvide avisar, estaríamos encantados en quedarnos con este pequeñín. Claro por supuesto, gracias. Ese entonces mi madre, la que me adoptó, la propia, era su vecina, y era ella la que me escuchaba llorar por las noches. La razón era, que ella me dejaba solo, me daba el biberón y se marchaba a su trabajo. Ella trabajaba en una discoteca nocturna, abrían a las 10 y cerraban a las 3 de la mañana. Todo ese tiempo me quedaba solo, si despertaba me ponía a llorar, hasta que de agotamiento otra vez me dormía. No era todas las noches así, mi madre dice que era cada 2 o 3 días que me escuchaba, pensaba que era porque sufría de alguna enfermedad, cólicos, porque habían días que no se encontraba en el pasillo, y le preguntaba. Vecina, ¿está todo bien? ¿Le pasa algo a su niño? Es que lo escucho que llora mucho por las noches. No pasa nada vecina, es que a veces no quiere dormirse, le cuesta mucho, por eso es que se pone a llorar hasta que se duerme, está todo bien. No dude si necesita algo, puede tocarme la puerta a cualquier hora. Vale, muchas gracias. Puedo entender que no quisiera pedir ayuda, por el motivo que fuera, vergüenza, pero lo que jamás pude entender, fue que ella no solo iba al trabajo y luego se venía corriendo a buscarme, para ver como estaba, sino, que comenzó a irse de fiesta hasta el amanecer. Claro al otro día no podía ni con su alma, mucho menos poder atenderme. Yo me iba a la cocina en busca de galletas, porque era lo único que había, y me ponía a comer hasta llenarme. Todos los días era igual, hasta que de un día para otro no solo se quedaba de fiestas, sino, también empezó a quedarse a dormir donde su amiga, quien le preguntaba. Lo dejo con la canguro, es una chica jovencita que es muy buena con él, lo quiere, tanto que lo quiere llevar por un tiempo donde sus abuelos. Y yo estaría encantada, tendría más tiempo para mí, ojalá sea así. Una premonición que pensaba llevar a cabo, solo que su canguro, era imaginaria. Porque mientras ella estaba por allá, yo estaba solo encerrado y muchas veces llorando en aquel apartamento. Hasta que ella por las mañanas, llegaba y me atendía lo necesario, y como siempre se ponía a dormir. Hasta que un día, ya no volvió. Pasaron las horas, los días, y yo todo sucio, con hambre sed, y muy agotado, no hacía otra cosa que llorar. Como mis llantos eran intermitentes, mi madre los escuchaba, y como pensaba que estaba con esa mujer, nunca se acercó, hasta el tercer día que no pudo más. Ese día estaba junto a la puerta de salida del apartamento, y con las pocas fuerzas que me quedaban, un llanto muy débil que se iba por ratos, pedía auxilio. Mi madre tocó la puerta, nadie contestaba, solo me escuchaba llorar, se preocupó, pensando que le había pasado algo a esa mujer, no llamó a emergencias, lo hizo después de forzar la puerta. Me recogió, me puso en sus brazos y se puso a llorar. Tranquilo pequeño, todo va a salir bien. Pobrecito mi niño. Después de comprobar que ella no estaba, y darse cuenta de que me había abandonado, llamó a la policía. Me llevó a su casa, me bañó y me dio de comer. A ella después de buscarla, todo el día, la encontraron en casa de su amiga, y se la llevaron arrestada, y la sentenciaron a cadena perpetua. A mi después me llevaron los servicios sociales, y después de hacer el papeleo de adopción mi madre, mi vecina, mi todo, me adoptó. Yo a esa mujer no la juzgo, porque soy feliz, que la juzgue Dios, y si en algún momento lo he hecho, no me he dado cuenta. Porque no me acuerdo, solo queda esta triste historia que dejó, su brutal abandono. Chicos, tengo que confesarles que esta, ha sido una de las historias más duras de editar. Lloré. Aunque el final real no fue el mismo, vamos con la siguiente historia. El otro día estaba yo esperando, a una señora que me había contactado por teléfono, para comprar mi casa que tenía en venta desde hace unas semanas. Ella ese día se retrasó, creí que ya no asistiría a la cita, y cuando estaba a punto de irme, ella llega bruscamente. Hey, oye ven aquí, que hemos quedado. Hola soy yo la que te quiero comprar la casa. Lo siento señora, ya me iba porque creí que no vendría, como habíamos quedado a las tres y media, y ya son las cuatro. Oye, no he tardado tanto, pero bueno no pasa nada, yo vine a ver la casa, y tu estas interesado en venderla, no? Si señora lo siento, vamos para adentro que se la enseño. Orale vamos, que parece que esta bien, al menos por fuera me gusta. Si, bien sígame por favor. La verdad que yo la vi interesada en comprar, no pensé que fuera la estrategia de una estafadora cara dura. Ella entró, miró, por toda la casa, no se fijó en los detalles, simplemente me dijo. Oye muchacho vamos al grano, la verdad que tu casa está muy bonita, pero creo que el precio es caro, anda rebajame un 20%, que te parece? Uf, de verdad que no puedo señora, esta casa es de mi y de mi hermano, tendría que consultarle, aunque ya le adelanto que no va a querer. De verdad, seguro que lo convences, ah, que dices? Le dije no, y como se me insinuó, la aparté de mi. Oye, como te atreves a agredirme, no sabes con quien te acabas de meter, juro que me la vas a pagar. Lo siento señora, fue mi primer instinto, tengo novia, y no me gusta que me agarren el hombro. Ya, vale, ahora sí que estás en un buen lío. Si no me rebajas la casa, llamaré a la policía, diré que me acabas de tocar, y te meterán preso, no olvides saldrás en toda la prensa, que vergüenza. Ya señora, fíjese, no le tengo miedo, sé defenderme, es usted quien comenzó esto, creo que quiere estafarme. Voy a ser yo quien llamará a la policía. Ella intentó quitarme el teléfono, y yo como pude llamé a la policía, y por suerte había una patrulla cerca que llegaron deprisa. Mientras venían en camino forcejeamos, y ella intentó irse, pero yo no la dejé salir, se lió buena hasta que por fin llegaron los agentes. Señor, le ordeno que suelte a la señora, o si no, estoy obligado a electrocutarle. Agente he sido yo que lo he llamado. Cálmese señor. Porque esta mujer me quiere estafar fingiendo que yo la intento abusar. Es mentira señor agente, él me quiere. Un momento yo a ti te conozco, eres Eudalía la estafadora, venimos meses buscándote, y que coincidencia, el señor te acusa de estafa. Es que señor, ni siquiera va a escuchar mi versión, y además quien es esa. No hace falta, no me vas a engañar, estoy seguro que eres tú. Delincuente. Vamos compañero, deténla que no se escape. Señor, gracias por atraparla, quiere presentar cargos. Claro señor, si eso ayuda, a que esta mujer esté donde tenga que estar. Bien, andando todos a la comisaría. Al final fuimos todos a la comisaría, yo presté declaración de lo que había pasado, y en efecto era ella, una estafadora especializada en asustar a la gente con sus mentiras, para quitarles dinero. Ella fue presa, ni idea cuántos años, y yo no vendí mi casa, hasta pasado casi un año. Moraleja. Díganmela ustedes en los comentarios por favor. Saludos, gracias y bye. Sorry, no se olviden que es que hace lo que bebo, la leche es añadida y en una taza. Bueno basta de paparruchas que hoy tengo ganas de contarte algo. Hoy veremos como le dimos karma a estos dos estafadores que sacaban dinero a los hombres. ¿Qué grande somos? ¿Qué grande somos? Ja, ja. Todo sucedió cuando mi amigo Juanito conoció a Sandra, en el centro de la ciudad cuando estábamos comiendo unos perritos calientes en el puesto de Doña Manuelita. Ese entonces él no se imaginaba que ese día en concreto, conocería a la que iba a ser la mujer de su vida, jeje, al menos eso decía él. Oye, madre mía, que estos perritos están como siempre, bien buenos. Si es verdad, están hechos por los dioses che, jeje. Dirá diosa, mira que bombón acaba de llegar, aparta cabezón. Je, otra vez comenzamos bro. Ellos comenzaron a hablar, parecía que se conocían de hace mucho, había una extraña conexión, y misteriosamente quedaron para verse otra vez en una cita. Y es así como mi amigo se enamoró perdidamente de esa chica, pero lo que nosotros no sabíamos, que debajo de ese disfraz de oveja, se escondía una Karen peor que un lobo. Porque aquella chica, como ya escucharon, también se interesó por mi amigo, y la verdad que todos pensamos que era amor a primera vista, pero la realidad era que esa mujer era una estafadora, que solo buscaba hombres para engañarlos haciéndolos creer que les gustaba, solo para sacarles el dinero metiéndoles miedo más adelante. Muchos caían, por miedo a que le hicieran daño, o por diferentes razones, le daban, se marchaban sin saber que acababan de ser timados. Menudos caraduras, ladrones, sinvergüenzas. Ese día mi amigo tuvo la buena suerte, que después de que ella se fue, se nos acercó un chico que ya había pasado por eso, nos dijo lo que le había hecho, nos dio unas cuantas risas, aunque aquello no era broma, porque ese chico lo pasó mal de verdad. Pero ya que él se reía cuando lo contaba, porque le daba vergüenza, nosotros le seguíamos el coro, riéndonos, porque aquello que nos contaba, era subrealista, que parecía una película de comedia. Bueno, nosotros lo vimos como un reto, y más porque el chico nos dio pena, teníamos la necesidad de hacer pagar a esas personas, de darles un karma instantáneo. O algo así. Sabíamos que era muy arriesgado, porque podría salir mal, y como mi amigo a pesar de todo quería ir a su cita, decidimos trazar un plan, con la ayuda de mi primo y su amigo que van al gimnasio, y por lo tanto están bien cachas. Entonces solo hay que asustarlo, no podemos hacerle nada, está bien, será un placer hacer que se cague. Oye, vos no estaría mal, es una buena idea, primo eres un genio. Con eso no volverá a hacerlo seguro. Qué bueno va a estar esto. Ellos quedaron en un motel con vistas a la calle, donde era fácil ver desde lejos las habitaciones. Me alegro que hayas venido, vas a ver que la vamos a pasar bien, vamos, quiero conocerte mejor, entremos a la habitación. Vale preciosa para el carro, vamos despacio, pero si es lo que quieres, por mi está bien entremos. Un momento, deja tu like y suscríbete para apoyar estas historias. Ellos se van para dentro, mientras. Espera cariño, voy al baño, te tengo una sorpresa que jamás olvidarás. Ya vuelvo. Ay mamá. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es la contraseña, el de mi correo. Ah vale, wow, creo. Nosotros podíamos escuchar todo lo que hacían, no lo puedo decir porque es secreto de estado, código de colegas, XD, pero cuando estaba interesante la cita, llegó a tocar la puerta un tipo bien cachas, y tal como dijo el chico, echó algo al suelo, salió la chica le comenzaron a discutir. Mientras, mi amigo estaba muy nervioso dentro, y preocupado también porque no sabía si iba a salir bien. ¿Listos lechones? Voy a salir a dar la cara, no se tarden que puede salir mal. Alisten esos puños. Colega, que buena, quiero jugar, me puedo quedar. Si claro, eres bienvenido, así somos más. Ah, y no es un juego, es algo serio. Vamos. Mi amigo sabía que tenía que fingirlo, pero lo que no teníamos previsto era que a uno de los justicieros, se le había enganchado el pantalón en el asiento en el que estaba, y no quería romperlo. Esperen que no me puedo mover, me he quedado enganchado. Para nosotros fue solo unos segundos que tardamos en liberarlo, pero para mi amigo se hizo eterno, lo suficiente para agarrar la caca y se la acercara a la boca, ya que no podía dar el dinero que no tenía. Entramos en acción, y aquellos personajes se quedaron helados, porque rápido asimilaron que era una trampa. Ellos trataron de defenderse diciendo que todo era real, pero sabíamos que no era así, eran ladrones, y no nos íbamos a ir de ahí sin darles su merecido. Mi primo Cachas hizo que se sacara el pantalón, Karen obligada le metió la caca en el pompi, lo grabamos y le hicimos prometer que no lo volverían a hacer, si no, llevaríamos su confesión a la policía para que pagaran en la cárcel. Lo dejamos ir, a él en calzoncillos y a ella con la mano pringada, aunque muchos dicen que soñarse con eso es suerte y riqueza, a mi en realidad casi me hizo vomitar. XD. Y bueno chicos es así como le dimos caza a estos dos granujas. La moraleja ponmela en los comentarios. Gracias, espero su apoyo, un saludo y bye. Este hijo es de los dioses, estoy orgulloso de ti muchacho. Mamá, otra vez papá me ha comprado el yugüete más feo para mí, el más bonito se lo te ha dado, hay un lío, tienes que cacer que me lo dé. Pero tiene que ser ahora cariño mío, ahora tengo que maquillarme, para que papá me dé dinero para mis compras, antes que se vaya, jaja. Él dice que tengo que estar guapa. Si ahora, no puedo esperar, va a empezar a usarlo y no lo quiero usado, anda muevelo. A ver Toño, ¿por qué no le cambias el juguete a tu hermano? No ves que él quiere el que tienes. Mamá, es que este es mío, él fue que eligió ese, y a mi me gusta porque abre las puertas. No lo quiero cambiar. Karina, él fue que eligió primero, le di a escoger, no es culpa de Toño que él cambiara de opinión tan rápido. Además creo que pueden compartir, eso hacen los hermanos. ¿Qué dices hijo? ¿Quieres compartir tu juguete con Toño? No, no quiero, quiero el juguete solo para mí, me lo merezco porque me he portado bien. Tú me lo tienes que dar. No, no quiero, ese es tuyo, tú lo dijiste, yo amo a mi juguete. Mamá, quiero ese auto a llora, o si no les voy a hacer la vida imposible. Bueno es tu problema, si te portas mal no habrá más sorpresas, porque eres muy malcriado. Toño al igual que tú tiene derechos en esta casa. Me voy a tomar algo a la cocina y no quiero hablar más sobre esto. Confórmate. Toño, eres malo, has hecho enojar a tu padre, y ahora no sé si me va a dar dinero, si no lo hace ya te la verás conmigo. Me arrepiento de apoyar a tu padre con tu adopción. Hola amor mío, me he puesto guapa como me pediste, ahora dame dinero para ir al centro comercial, quiero ropa. Si veo que te has vestido bien, pero yo me refería a tu carácter, por ahora no he visto cambio. Y no tengo dinero para ti, mientras sigas comportándote de esa manera. Si quieres dinero, aprende a ganarlo, trabaja. Maydito niño, me fastidió mis compras, no tengo por qué aguantarlo, porque ni siquiera es mi hijo. Ay, y ahora verá lo voy a castigar. Bien, no hay nadie, está distraído, le voy a dar en la cabeza y diré que fue mi hijo. Ja 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 ja. La madre con derecho vio a Toñito, distraído jugando con su auto al final del pasillo. Miró para todos lados, y le lanzó el objeto. Pero lo que no predijo, fue que en ese momento salió su hijo, y le dio en toda la cara. No, hijo mío, lo siento no quería darte a ti, era para ese niño mal nacido. Pero que has hecho mujer, has intentado hacerle daño a Toño, ahora mismo llamaré a la policía, estás loca. Al niño se lo llevan grave al hospital, y a la madre detenida a espera de juicio. Quiero dar las gracias a Juan el Projuegos, por hacerse miembro de este canal. Bienvenido. Y saludos especiales a Chucky Vilca Jiménez Diego. Y a Ania1339. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. Bye. ¿Quién quiere un hilazo? Jeje casi me salió, lo siento, pero es que el micro es chino y no me va bien. Hoy me han encomendado la agradable misión de contarles una pequeña historia, que me ocurrió cuando era niño. Abrimos hilo. Cuando era pequeño, un poco más pequeño, no mucho, ahí está bien, XD, tenía un triciclo como tesoro. Era mi juguete preferido, pero como a todo, le llegó su fin. Me lo robaron. Me lo robaron. Porque yo ni siquiera me acuerdo, lo sé por mi padre que me lo contó. El día de mi cumpleaños, yo estaba muy enojado, no quería nada, me faltaba algo, pero todo cambió cuando mi padre vino con un regalo muy grande. Wow, madre mía, ¿y esto qué es? Y después de pensar un rato, me invadía la curiosidad por saber qué era, así que me lancé a por él. Es, una mosca en una bicicleta. Ah, es una bicicleta. Qué chugui. Soy el niño más feliz del mundo, ya verás que bien nos la vamos a pasar. No todo era color de rosas, porque había un pequeño problema. No sabía montar en bici. Y a diferencia de otros niños que se dejan ayudar a montar, yo decidí aprender por mí mismo, pero me llevó mucho tiempo, porque la bici era muy grande, grande para mí. Menuda vibra de bicicleta. Pero bueno, dije que ya aprendería, me lo tomé con calma, y decidí llevarla así. Era todo un crack, la gente a veces me miraba, ya que una bicicleta es para montar y que te lleve, pero en este caso yo, porque me acostumbré, era quien llevaba la bicicleta. XD, pero la verdad que me daba igual. Yo era muy feliz, iba así para todos lados, pero como toda historia no es perfecta. Alguien quería quitarme esa felicidad. Dos niños con derecho. Ellos eran dos hermanos que querían a toda costa mi bici, pero como yo no me separaba de ella, no podían robármela, ni pegarme, eran más pequeños pero viejos, y la única forma era engañándome para llevársela. Uno de ellos se me acerca y me dice. Oye amigo, préstame tu bici para que pueda manejarla, yo siempre que he querido una pero mi padre ya más nos ha comprado una, me la de ellas un momento para dar una pequeña vuelta por aquí. No te preocupes, soy de confianza. Yo le quedé mirando, porque estos niños tenían la fama de ser un poco dueños de lo ajeno, les gustaba trollear a los demás, su especialidad era el engaño. A primer momento le dije que no. Él insistió. Anda hombre, te prometo que no le va a pasar nada y enseguida te la devuelvo. Insistió más y más de una forma descarada y mezquina, que al final me dio rabia, y se me ocurrió darles un escarmiento. Bueno le dije. Espérame un rato, voy a mi casa, tomo un poco de agua y vuelvo y te la presto. Bueno dale, nosotros igual, nos vemos en un rato no faldes. Esto que les hice lo saqué del gran YouTube. Una idea arriesgada, ya que si fallaba, se iban a llevar mi bici. Até mi bicicleta con un hilo de pescar a un árbol, lo bastante grueso que aguantaba un tirón de un pez gigante. Lo siguiente era hacerme distraído, a la espera de que vinieron a llevársela. Vamos zorri hermano. Y fue así, picaron. Se fueron muy rápido, no se dieron cuenta de que era una trampa, cuando el acordó la bici se paró en seco. Se dio un buen tortazo, se levantó, y me vio que venía, con el susto salieron corriendo. No supieron que fue lo que pasó. Pero desde ese día no se los vio un buen rato por ahí. Jeje. Un secreto tenía 10 años. XD. Cerramos el lazo. Gracias. Y hasta la próxima. ¡Uuuh! Ja, 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 ja es el niño con derecho de esta historia. Al niño lo conozco desde que tengo 5 años, al principio me caía bien, pero desde que la familia de mi padre, nos invitó a la playa todo cambió, fuimos a la playa justo el día de reyes, que si no saben que es es como navidad pero en enero, me llevé juguetes de Star Wars, invité a mi primo a jugar, pero al rato vi que lanzó al mar a un personaje que actualmente es muy difícil de encontrar en buen estado, y encima me dijo, perdón primo fue un accidente, cuando era obvio que lo hizo con gusto. El tiempo pasó y cada que iba a la casa de mi abuela él estaba ahí, y aunque no quisiera tenía que jugar y convivir con él, pero yo no quería porque tenía malas costumbres. Oye primo tomo estas, quieres darme la mano tengo algo para ti. Como no vi lo que era, estaba de espaldas cuando sacó eso, además estaba distraído, caí. Toma tu regalo por adelantado, conservalo bien que está tan lentito. De nada, ya 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 ya. Guaj, que asco, eres cochino idiota. Ahora verás esto no hace gracia, ven acá. Eso solo era un ejemplo de lo que era capaz, no es nada comparado con lo que me hizo días después. Yo estaba tranquilamente acostado medio dormido en mi cuarto, cuando él entró sin hacer ruido, y me hizo. Que dormidito estás, tendrás calor, te voy a dar un poquito de aire. Serás hijo de tu madre, te has pasado de cerdo, eres maleducado, ahora me las vas a pagar. Ese día me tocó la fibra sensible, no iba a ir a más, y tenía tanta rabia que decidí devolverle su bendita broma. No la pensé demasiado, por eso casi pasó una desgracia, me da vergüenza hasta contarlo, porque no me siento orgulloso de lo que hice y además pasó tan rápido. Me fui a la cocina, iba en busca de ketchup, pero él se apareció enseguida con un globo con agua y creo que era para mí. Yo agarré un mechero y le prendí el pelo. Ay ay ay, ayúdame quemo me quemo, apágalo se quema mi pelo, abuela. La verdad que no le pasó nada, por suerte, solo se quemó la coronilla, pero pasó un susto, que jamás le dio ganas de hacerme bromas xd, xdddddddddddddd. Bye. Mi madre con derecho me echa de casa porque soy adoptado, y años después me entero que mi madre biológica me dejó mucho dinero. What? Como ven, soy un chico normal y corriente, ahora con mucho billete pero desde pequeño tuve una vida muy difícil, ya que mi madre me abandonó en un orfanato cuando apenas era un bebé. Posteriormente me adoptó una señora, no le puedo llamar madre después me entenderán por qué. No tengo pinta de haber hecho grandes cosas en mi vida, porque las circunstancias no lo permitieron, pero hace unos años no vivía así, porque la mujer que me adoptó, no quería un hijo, quería una máquina de hacer dinero. Señora, bienvenida, ya tenemos listo el niño, gracias por adoptarlo, que el altísimo se lo va a recompensar toda su vida. Eso es seguro, ya solo tenerlo me llena mi vida, o por lo menos hasta que se haga mayor, jajajajaja. Miren quien ha venido a ver a su nueva mamá. Ay que pequeñín tan guapo, te he esperado mucho cariño, por fin vamos a estar juntos, ven con mamá. Gracias por todo, por fin voy a poder realizar mis sueños de ser madre. Nada señora, usted, por querer cambiar la vida de este pequeño, ya verán que serán felices. Ellos solo traen felicidad a un hogar. Si es cierto, si los que te adoptan son buenos padres, se preocupan por ti, y te crían como si fueras su hijo natural. Pero ese no fue mi caso, porque desde que me acuerdo, ella nunca fue cariñosa conmigo, cuando era pequeño no entendía por qué. Oye Luan, ya hiciste todo lo que te pedí, ya está toda la casa limpia y bien acomodada. Si mamá, todo está en su sitio. Bien, me voy a ver las novelas con mi amiga, no me esperes, llego tarde. Mamá, pero que voy a comer, tengo hambre, no he desayunado. Pues arréglatelas, ya eres mayorcito, no me ves a mí que me la tengo que buscar. Ve y pídele al vecino a ver si te regala un plato de comida. Me voy y te bañas y te acuestas temprano. Y yo me quedaba ahí, con hambre, rabia y sin madre. Muchas veces hacía eso, hasta que un día se enojó tanto que al final me dijo. Cómete ese huevo, y no me pidas más porque no tengo. Oye, pero que te pasa, que crees que soy, necesito comer, soy un niño, en vez de vagar deberías trabajar para alimentarme, es tu deber, eres mi madre. Entérate de una vez, no soy tu madre, te adopté para que el gobierno me ayudara, y en menos de un año se me acaba eso. Dentro de poco ya no te necesitaré, así que ya te puedes ir largando, búscate donde vivir. Tristemente fue como me enteré, que era adoptado, y que ella solo me adoptó porque yo era su excusa para que le regalen dinero, y no me quedó otra que irme de casa. Y vagué en las calles durante años, hasta que me hice mayor, y pude trabajar libremente para pagarme un arriendo. Pasaron unos meses, un día vino a mi casa un señor que decía ser un detective. FBI, ¡obre! Hola señor, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Hola hijo, eres Luan del Castillo. Si dígame, para servirle, ¿quién lo pregunta? Esto quizás te suene raro, pero necesito que me creas, y te lo tome con calma. Llevo meses buscándote, para entregarte la voluntad de tu madre, tu madre biológica. Tengo que decirte que ella ya no está, pero te dejó como legítimo heredero de todos sus bienes. Necesito que vayas a mi oficina, y te lo contaré mejor, contestaré a todas tus dudas, al menos todo lo que sé. Toma mi tarjeta y una copia de su testamento. Te espero, nos vemos, me alegra conocerte. Hasta luego señor, buen día. En el testamento, básicamente me dejó, un 4x4, una cabaña moderna que es donde vivo ahora, y una cuenta con más de 100 mil dólares. Al principio no me lo creía pero después que llegué a vivir aquí, supe que era real. Y si se preguntan qué pasó con la mujer que me adoptó. Bueno un día fueron los servicios sociales a ver cómo estaba yo, por lo de la ayuda. Y claro yo no estaba, me tomaron como desaparecido, no me encontraron porque vivía en la calle, ni yo me enteré porque no tenía tele. A ella se la llevaron a la cárcel, ahora lo sé, pero nunca dije nada, la dejé que cumpliera condena por su delito. Y yo estoy bien, a mi madre biológica la conocí por fotos, y nunca entendí por qué me dejó, pero le agradezco su gesto. Gracias a ella vivo feliz y tranquilo, no me falta nada. Quiero dar la bienvenida a Master Tierra Aquino, el nuevo miembro del canal. Gracias y bienvenido. Un saludo a todos. Bye. Bueno vamos directo al grano, que no tengo tiempo, este hilo comienza un día como otro cualquiera, yo trabajo en mi taxi, inscrito en Uber por las noches, para ganarme algo de dinero extra. El caso es que en la primera carrera de la noche, sube a mi coche una señorita, conocida como madre con derecho aunque en realidad era una Karen, porque la verdad no sé si tenía hijos. Pero bueno, nos centremos en la historia, que es real, aunque adaptada para echarnos unas risas, la pueden encontrar en Youtube. Sube la chica y me dice. Hola señor taxista, llévame al barrio más peligroso de la ciudad. No dijo eso pero se entiende. Yo le miro, paro el coche, y le digo. No voy para ese barrio. Lo siento pero lo dice en mi tarjeta. Ella me mira, por un momento no se la cree, y después me responde. Como que no vas, todos los taxis que he agarrado me han llevado sin problemas. Sí señora, lo entiendo, pero yo no voy para allá, porque además no me sale su dirección en el GPS. ¿Qué estás insinuando? Que mi casa no existe, ¿crees que me la estoy inventando? No, no he dicho eso, perdón si no me hago entender, pero ya le he dicho que no voy para ese barrio, puede usted llamar a otro taxi por favor. Perdona, yo pedí el taxi y aceptaste sin ningún problema. Ahora exijo que me lleves. Yo en mi mente me preguntaba, y ahora como hago que esta mujer me entienda. Así que para no empeorar las cosas le digo. Señora, baje por favor, enseguida vendrá otro compañero, en su delante lo llamaré, como disculpas por las molestias. Pero a ella, creo que no le hizo gracia, porque después de escuchar eso me dice. Eres muy mal educado, no respetas a una señorita, no te estoy pidiendo un favor, te voy a pagar, eres cobarde, no puedes ni acercarte por mi barrio, que te cuagas. A partir de ahí, porque me dijo eso, me limité a decirle amablemente que se bajara de mi auto. Señorita, bájese por favor, que no la voy a llevar. ¿Sigues mal educado? No me extraña porque eres taxista. Señorita, en ningún momento le estoy faltando el respeto, de verdad bájese por favor. No sea caprichosa. Eres tonto, por eso eres taxista, y así te vas a morir. Menuda gentusa. Bájese por favor, baje del auto. ¿Por qué, por qué, por qué? Porque usted me está faltando el respeto. ¿Es en serio, es en serio? Si es en serio, con toda la amabilidad del mundo se lo pido por favor bájese. Abre la puerta de una vez, antes que te pegue. Vea usted me sigue amenazando. Cuando estaba a punto de bajarse, se me acercó más y me dijo. ¿Qué? ¿Quieres que en verdad te pegue? ¿Quieres que en verdad te pegue? Ja, eso quieres. Cuidado, cálmese, que está cruzando una línea muy delgada. Entonces me comenzó a dar, me dio tres o cuatro veces, le dije que iba a enseñar quién es, y ella me responde. Yo te voy a enseñar quién soy, sé el ataque del niño, te voy a sacar tu santa madre. Ahora sabes quién soy. Si ahora sé quién es, ahora mismo voy a la comisaría a denunciarla. Ahora bájese ya. Me voy, contenta porque te di tu merecido. Hasta nunca. Y bueno, me dio, pero yo le di más, le di en su cartera, porque la denuncié y me tuvo que indemnizar con 700 dólares. Ja. Cerramos y lazo y bienvenido gracias por suscribirte. Bye. Antes de irme, quiero pedirte que me apoyes en mi canal secundario, que ahí subo contenido de Roblox, y otras cosas que se me ocurren, en fin contenido variado. Suscríbete por favor. Link en la descripción. Chicos, este año sucedió algo que habíamos esperado mucho tiempo, el 19 de abril llegamos a los 100 mil, y como agradecimiento, creamos un hilo para celebrarlo. Y con esto, llegamos a la parte final de esta temporada, no me cansaré de agradecerles por todo el apoyo, gracias por ver los vídeos, nos vemos en la siguiente temporada. Bye. Abro hilo de la vez que la repartidora, quiere quedarse mi placa de YouTube para dársela a su hijo. Como ya saben, hemos llegado a los 100 mil suscriptores hace exactamente un mes. Que porque hemos tardado tanto en tener la placa, es porque entre hacer la solicitud, y revisen el canal para comprobar que es cierto, tarda unos días, sin olvidar que tienen que hacerla y después mandarla. Pero eso todo bien, sin problemas, YouTube hace bien su trabajo, el caso es que unos días antes me comunicaron por e-mail el día que la traerían, yo, ese día muy emocionado, anulé todo lo que tenía que hacer para poder personalmente recibirla. Cuando de repente tocan el timbre a las 11 de la mañana. Hola, buenos días, que te sea. Hola, servicio de correos, busco a un tal Bolivén Craft. Si, si es aquí, es el paquete de YouTube. Bueno, si es una caja negra, ¿qué dice YouTube? Ok, enseguida abajo, por favor no se vaya. Hi señora, soy Bolivén del canal Bolivén Craft. Muchos aún no se enteran, pero en el canal somos dos, y ahí yo Bolivén. Pero bueno, aquí me tiene, me puede dar mi placa de YouTube. Wow, por fin el premio de los 100 mil subs. Allá veo, que aquí dentro está la placa de plata de YouTube, pero como un pequeñín como tú la ha conseguido. Mi hijo lleva años intentándolo, y no consigue muchos subs, cuéntame cuál es el secreto. Quiero que la tenga ya, se la merece. Jo, una verdad, que no hay ningún truco, solo hay que ser constante, y tener un poco de suerte. ¿Cuántos vídeos sube su hijo? Creo que dos. Uf, que rápido, al día o a la semana. No, dos vídeos al mes, y con mucho esfuerzo. Eso es poco, tiene que esforzarse de verdad, si no, no va a conseguir nada. ¿Qué estás insinuando, que no se esfuerza, o que, te crees mejor que él? No solo es un consejo, para que lo pueda conseguir. Ah, porque mejor, en vez de darles consejos estúpidos, dale esta placa, que tú pides otra, y de seguro te la dan. Bueno pues gracias por la placa, y suerte con tu canal. Me voy. Vaya, no me la podía creer, aquella mujer se había llevado mi placa de YouTube, pero no me iba a quedar con las manos cruzadas, Asdruby llama a la policía, y sigan mi ubicación del GPS. Agarré mi patín, y comencé a perseguirla. Oiga señora, pare, deme mi placa, que este mi canal, me pertenece. Ella no me hacía ni caso, al contrario intentaba dejarme, pero no podía porque su moto no corría más. De repente comenzó a lanzarme cosas para hacerme caer para que dejara de perseguirme, pero ni así podía, porque yo, ni en broma la iba a perder de vista. Oye niño, deja de seguirme, que voy a hacer que te detengan por conducir eso en una avenida. Ni en sueños, deme mi placa y dejo que se vaya, o si no, lo hará la policía. Ja ja ja, no me hagas reír, eso no es posible, no saben que la llevo, y además ahora están comiendo donuts, que policía estará disponible. Esos por ejemplo, esos que tiene al frente. Pare señora, le habla la policía, si, ese que dijo que estaba comiendo donuts, pare ese vehículo que no habrá más avisos. Entonces Karen, no tuvo más remedio que parar su moto, porque ya no tenía otra salida. Y cuando baja de su moto, se hace la víctima para que no se la lleven. Gracias a Asdlubi, que fue capaz de encontrarnos con su GPS. Señor policía, déjeme ir, que no he hecho nada, ahora mismo voy a regresar esta placa, que le pertenece al muchacho. No lo sé, que lo decida el dios James. Ah, si la placa está bien, se puede ir, al fin y al cabo estamos de celebración, la perdono. Señor está bien, no le ha pasado nada. Disfrútala mientras puedas, ya que no te la mereces. Guaj, necesitas castigo, al fuego. Chicos les agradezco infinitamente su apoyo incondicional, juro que nunca olvidaré el momento en el que vi esto, es una experiencia única, cuando has luchado con uñas y dientes durante años para tenerlo. Los sueños se hacen realidad. Muchas gracias. Gracias.